El canal CNC haciendo periodismo comunitario. Hoy estamos en el barrio La Nevada, donde se construye un almacén ARA. Pero lo que es progreso para este barrio es perjudicial para una familia. Veamos la nota. ¿Qué ha sucedido en su residencia aquí en el barrio La Nevada? Bueno, como pueden ver, mi casa está destruida por la tienda ARA. Me la han dañado. ¿Cuándo empezaron la obra? La obra fue iniciada más o menos el 20 de septiembre. Inició la obra. ¿Qué ha traído como consecuencia esta obra aquí en el barrio? Bueno, principalmente, más que ser en el barrio, los afectados hemos sido nosotros como vecinos de la tienda ARA que están construyendo. Porque nosotros estábamos habituando tranquilos en nuestra casa. Y pues, cuando ellos decidieron iniciar su obra, empezaron por destruir también mi casa. Empezaron a hacerme daños en mi casa. Y pues, como pueden ver, hasta el día de hoy, todo lo que ha transcurrido y me la tienen destruida. Todo el tiempo me dicen que me la van a arreglar, que me la van a arreglar, me la van a arreglar. Y no ha salido con nada. Me tienen desplazada. ¿Cuántos meses llevan ustedes en esta situación? Bueno, a mí me tocó salir de mi casa debido a los daños ocasionados por parte de ellos y que no querían corresponderme en trasladarme para otro lado. Yo, al ver el daño ocasionado por parte de ellos, me vi en la obligación de salir de mi casa porque ya en las condiciones que estaba habituando mi casa no se podía. No se podía. Estaba con mis papás, que son personas adultas. Estaba con dos niños menores y pues, el techo, las paredes estaban dañadas y me tocó salir por voluntad propia de mi casa porque ellos, yo hablé con ellos y nunca fue, nunca fue favorable para mí que llegáramos a un acuerdo del cual ellos pudieran pagarme un arriendo mientras ellos arreglaban los daños. Me tocó salir. ¿Qué solicitan ustedes en estos momentos? Pues, solicito en compañía de mis hermanas. Solicito en compañía de mis hermanas. Tranquila. Es la situación que estamos viviendo aquí en Barrio de Nevada, donde una casa ha sido destruida por la construcción de Ara en estos momentos. ¿Su papá también, te lo ha entendido, sufrió consecuencias a raíz de esta construcción? Sí, claro. Mi papá es un señor que es hipertenso y pues, toda su vida, el tiempo que tenemos de estar viviendo acá fue invasor. Pues, mi papá, él laboraba aquí en la casa, él trabajaba aquí en la casa, su trabajo se vio obligado, nos mudamos y al mudarnos, pues, se vio obligado a seguir viniendo a trabajar aquí en la casa, en medio del escombro, en medio del polvo, de todo. A raíz de eso, a raíz de eso, mi papá sufrió una neumonía, el cual nos lo llevó a una hospitalización en la cardiovascular y en estos momentos lo tenemos hospitalizado en casa con una neumonía. Ocasionada, pensamos nosotros, porque, aparte de su hipertensión, pues, no tenía más nada. Y pensamos que fue ocasionada por medio del polvo, del sereno, porque los techos fueron destruidos y todo. Me dicen que han empezado a reconstruirla, pero parece que ha sido en mal estado, sigue en mal estado. Es decir, la obra no es como ustedes quieren. Sí, sí, claro. De todas maneras, hubo una denuncia de parte mía a la tienda ARA, donde llegamos a una conciliación, el cual, inconforme, aceptamos el pago del arriendo, más los daños de la casa, que iban a ser reparados, pero los daños han sido, han continuado, los daños han continuado. Entonces, ellos vieron pertinente de que el arreglo no se hiciera inmediatamente, sino que teníamos que esperar un lazo de tiempo para ellos hacer el arreglo. Entonces, debido a eso, el tiempo arrendado yo también se ha alargado y ellos no me han, me cubrieron con la primera parte del arriendo. En estos momentos me deben, me deben meses de arriendo y no me los han pasado. Iniciaron por arreglar la casa y metieron unos, unas personas a arreglarla, el cual nosotros no nos sentimos satisfechos, porque comenzaron a maquillarnos, las hacernos arreglos por encima, el cual, un maestro de obra que fue traído por parte de nosotros para que chequeara a ver cómo iba todo, me dijo que la obra iba muy mal, que eso lo que me estaban haciendo era algo que, sinceramente, quedaba la casa totalmente insegura, que cualquier brisón me la podía tirar al suelo. Lo que esta familia humilde quiere es que Almacén Ara le responda por los daños causados en su residencia.